Hola y bienvenidos a BZ Learner, tu canal de dar ideas simples con amor. Decora la tapa y contratapa de tu cuaderno reciclando tus jeans y retazos de tela. Y necesitas un cuaderno con tapa dura, un pantalón, jean o dedero, retazos de tela surtidas, hilos de bordar surtidos, cartulina rústica, crayolas o lápices de cera, agujas de bordar con punto, punzón o aguja lanera o de billú, tijera de tela, silicona líquida, lápiz, lapicero, perforadora, goma eva o microporoso. Para realizar este proyecto lo que vamos a hacer es que ustedes pueden elegir el cuaderno que más les guste. En este caso es un cuaderno espiral que es de varios cursos tapado. También puede ser que no tengan espiral. Ya depende de cada uno de ustedes el cuaderno que ustedes quisieran decorar, tanto en la tapa como en la contratapa. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacerlo con un pantalón jean y retazos de tela surtidas. Lo que sí deben tener en cuenta es la gama de colores. Puede ser colores cálidos o colores fríos. Pero siempre conservando esa gama y las estampas que más les gusten. Ahora sí empezamos ya a hacer nuestra tapa. Para realizar esta técnica lo que vamos a hacer es que este es un pedazo de nuestro pantalón. Y este vendría a ser la basta. La basta la vamos a conservar ya que va a ir en la parte superior. Y tiene el ancho y el largo de lo que vendría a ser nuestra tapa de cuaderno. Así. Eso deben tener en cuenta. Que realmente cubra el espacio. Siempre he dejado acá una demasía porque a la hora de cortar puede ser para evitar que nos haga disparar. Entonces pueden dejar unos cuantos centímetros pero en lo posible que cubra toda la tapa. Ahora, para realizar esta técnica de rasgado o deshidrachado es lo siguiente. Vamos a cortar retazos. Teniendo en cuenta el tamaño de este cuaderno que es una A5. Cortar retazos de 10 centímetros de alto por 12 de ancho. Acá tengo tres tipos de telas estampadas. Que me gustó la gama de colores. Y una capa final que es en tela jean. Que va a ir al final. Y los vamos a colocar de esta forma. Una sobre otra. Del tamaño de nuestro pedazo de tela jean. De afuera hacia adentro. A una altura de 4 centímetros. Hacia abajo. Y lo vamos a colocar por debajo. Voy a retirar el cuaderno. Porque lo que vamos a hacer es que sobre esto vamos a bordar un arco iris. Y en cada nivel del arco iris lo que vamos a hacer es, vamos a, van a ver, vamos a cortar y vamos a ir destapando un diseño de las estampas que tenemos en la parte de abajo. Entonces, lo que hacemos es, a esta altura de 4 centímetros hacia adentro, vamos a colocar alfiler. Vamos a sujetar las capas de tela estampadas al nuestro, nuestro pantalo, bueno, al pedazo de pantalo jean que hemos reciclado. Que va a ser nuestra tapa principal. Ya teniendo sujetas nuestras capas de tela, como ven acá al reverso, vamos a dibujar un arco iris. Teniendo en cuenta que lo tenemos que hacer sobre las telas que están debajo. Busquen un color contrastante para que puedan ustedes delimitar su dibujo. Ya teniendo marcado nuestro arco iris, lo que vamos a hacer ahora es empezar a bordarlo. Pero lo vamos a hacer manteniendo la gama de colores que hemos elegido. En este caso, cuando son rosados y celestes, la propuesta es empezar desde el rosado más, un rosado claro. Luego pasar por un rosado fuerte, un fucsia y concluir con un turqués. Vamos a bordar punto cadena. Introducimos, volvemos a introducir nuestra aguja. Lo voy a hacer un poco grande para que se aprecie. Salimos, damos una lazada, sujetamos siempre bien el hilo, jalamos. Se puede dificultar un poco el bordado, ya que tenemos varias capas de tela debajo. Nuevamente, volvemos a ingresar, acá está nuestro hilo, volvemos a ingresar por donde tenemos la lazada. Salimos, estoy haciendo un poco grande para que se pueda apreciar mejor esta cortada. Damos una lazada. Ojalá. Y así, continuamos todo uno, cada uno, como ya expliqué, partiendo del rosado pastel hasta el turqués, en tres tonos de rosado. Una vez que ustedes ya hayan concluido con todo el bordado, lo que van a hacer es que aquí, en la parte superior, lo vamos a decorar con retazos de tela, de diferentes largos. Lo que deben tener en cuenta es el ancho. El ancho es de dos centímetros. Todas nuestras piezas son de dos centímetros, solamente lo que está variando es el ancho. Y lo vamos a ubicar en la parte superior. Lo podemos poner de forma indistinta, siempre intercalando las estampas, para que se puedan apreciar. Y lo que hacemos es, nos gusta esta estampa, lo queremos un poco más junta, más separada, o menos retazos. Yo en esta ocasión estoy empleando ocho retazos, pero si ustedes desean, pueden emplear menos retazos. Y lo sujetamos con alfiler. Me gusta esta forma, esta composición, y lo que vamos a hacer es que, con puntada y van, vamos a sujetar cada una de ellas. En este caso, me estoy apoyando con el color turquesa, porque lo que voy a hacer es la puntada y van, sobre, donde sobresale el color turquesa, en esta estampa, es donde voy a hacer esta puntada. Y aquí solamente voy a emplear una sola hebra. Empezamos por el reverso, introducimos y salimos. De forma intercalada, salen las puntadas. Estoy haciendo más grandes, para que se aprecie. Por ello que en la lista de materiales, hemos pedido colores surtidos de tel, de hilos y de telas también. Para que ustedes puedan combinar la que más les guste, o la que puedan tener en casa, o la que puedan reciclar también. Cortamos. Hecho las puntadas grandes, para que se aprecien. Pero también las voy a, pueden hacer más cortas. Y ahora voy a continuar con los otros retazos, con el color turquesa. Acá, en un paso más avanzado, ya que este va a ir en la tapa, ya que acabamos de realizar, que hemos avanzado anteriormente, va a ser la contratapa. Ya ustedes van a ver después, como nos está quedando este cuaderno, con la tapa y la contratapa, con nuestro pantalón jeep y retazos de tela reciclados. Ahora tenemos esta, la tapa, en colores cálidos. Acá tenemos estos retazos en anaranjado, amarillo, mostaza. Y lo hemos personalizado, ya que hemos empleado retazos de lienzo o tocuyo, que hemos deshilachado. Son cuadraditos de 2 por 3 centímetros, que los hemos cosido de forma indistinta. Y en cada uno de ellos hemos puesto una letra, que en este caso es el nombre quien está dando este tutorial. Y con puntada atrás, se está bordando cada una de las letras. Ahora vamos a concluir, porque acá, ya hemos bordado, la vamos a concluir con esta, con esta puntada atrás. Aquí, como ya explicamos anteriormente, hemos empleado la gama de los amarillos y los anaranjados. Es un anaranjado, un amarillo o un tipo lúcuma o piema, como le dicen, el anaranjado, y un anaranjado más encendido. Ahora, lo que vamos a hacer es la técnica de rasgado o deshilachado. ¿Y en qué consiste? Ya que hemos puesto acá capas de tela, vamos a ir cortando una de ellas, así van a ver, vamos a empezar a concluir. Para que vean que se aprecie cada una de las telas. Y es, primero, vamos a cortar la primera de ellas, que es la de jeans. Bien, siempre tengan cuidado, fíjense las que van a cortar para que no vayan a valorar su trabajo. Empezamos. Bien, ya se va a apreciar, pero tenemos que seguir la forma de la figura que hemos trazado. Entonces, lo que vamos a hacer es deshilachar la tela, de tal manera que podamos apreciar la tela que está debajo. Pero si no, lo que pueden hacer ustedes es recortar aún más para que se pueda levantar. Si ustedes desean, acá vamos deshilachando un poquito para darle un aspecto así rasgado, deshilachado, que le da un toque especial, que combina muy bien con lo que hemos cosido en la parte superior. Acá, ya hemos visto una primera tela. Ahora, vamos a cortar la primera y la segunda, porque lo que queremos es que se aprecie nuestra segunda estampa. Bien, acá ya tenemos. Y lo que vamos a hacer es recortar un poco para que se levante esto y podamos apreciar esta estampa. Lo del deshilachado, si ustedes desean, lo realicen. Si no, pues de forma opcional, depende cómo ustedes les gusten. Ahora, ya estamos viendo la segunda estampa. Esto de acá, después lo voy a emparejar. Ahora, ya tenemos, se ve la primera y la segunda, ahora vamos por la tercera. Porque la cuarta la vamos a dejar del mismo allí, porque tengo que se aprecie esta tercera, que es la que sobresalen más los tonos naranjo. Así es como les va a quedar. Cada vez que ustedes corten, de acuerdo a la cantidad de tela que ustedes ponen y las capas que quieran realizar, van a ir cada uno cortando y descubriendo diferentes estampos. Ahora, lo que vamos a hacer ya es pegarlo. Y con la ayuda de silicona líquida. Si ustedes tuvieran algún pegamento textil, lo pueden también emplear. Pero con la silicona líquida es suficiente, porque es un pegamento muy versátil, que se adapta para todo tipo de material. En este caso, lo que vamos a adherir, esta tela, al cartón, que es la tapa de nuestro cuaderno. Que por lo general, hemos recomendado que sea tapa dura. Aplicamos, sí, el pegamento de forma muy generosa por sectores. De tal manera que quede bien pegada la tela. De preferencia, si tienen alguna pieza, alguna espátula, o que sea algo rígido, puedan hacer presión. De tal manera que ayuden a tener pegamento. Que se adhiera muy bien la tela. Lo pueden hacer. Ahora, lo que vamos a hacer es cortar, como les dije, que era preferible siempre dejar una demasía. Ahora, lo que vamos a hacer es recortar, para luego dar ya el acabado final a nuestra tapa. Una vez que ya hayamos pegado, lo que vamos a hacer en la parte de la espiral, realizar algunos piquetes. De tal manera que la tela pueda ir cubriendo lo que vendría a ser la tapa. Lo bueno que no interfiere, ya que podemos mover nuestra tapa y no nos genera ninguna dificultad. Lo que sí deben tener en cuenta es que el chaval de pegamento sea el contorno y que no ingrese en los orificios por donde esté la espiral, para que no se les pegue. Y para concluir y darle aún más brillo, lo que vamos a hacer es, acá he cortado tiritas con las mismas estampas y vamos a colocarlas de forma intercalada en el espiral. Lo pueden hacer de forma continua o también dejando un espiral en blanco para que luzcan cada una de las estampas de las telas elegidas para decorar su portada. Y así es como nos va a quedar nuestro cuaderno. Aquí estamos decorando la portada y la contrata. Que este cuaderno, muy aparte de ser de apuntes, también nos puede funcionar como un planificador. Ya el uso, la utilidad que le demos, ya depende de cada uno. Vamos a hacer un separador que complementa nuestro cuaderno. Para nuestro separador de libros, lo que vamos a necesitar son dos piezas de 21 centímetros de largo por 5 de ancho. La cartulina que hemos sugerido es rústica, pero ustedes pueden elegir cualquier otra cartulina de un buen gramaje para este separador. Y la misma técnica que hemos hecho con el arcoiris de rasgado, lo vamos a hacer en nuestro separador. Pero primero, vamos a hacer lo siguiente. Acá tengo ya los pedazos de nuestra tela. Y solamente vamos a elegir las telas estampadas. En este caso son tres, pero no van a ir en el reverso como lo hemos hecho en la tela aquí. Esto es todo lo contrario. Esto va a ir sobre nuestro separador, nuestra base de cartulina. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Teniendo en cuenta el alto, vamos a hacer acá una marca. Y sobre ella vamos a hacer tres divisiones, nada más. Dos y abajo. Dos y una tercera. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos acá un microcoroso. Marcar en nuestra cartulina para luego empezar a coser la tela. Así lo hacemos en todas las tres divisiones que hemos dibujado. Y sobre esto es donde vamos a colocar la tela. Lo que hacemos es lo siguiente. Bueno, me estoy apoyando con un clip. Lo voy a sujetar. Retiro esto. Tiro de bordar con una sola hebra, nada más. Una aguja con punta. De preferencia si van a usar aguja de bordar que sea delgada, no muy gruesa, para que no amplíen las perforaciones que hemos realizado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a introducir por uno de los orificios. Siempre nos vamos a guiar de los orificios que hemos hecho en la parte posterior. Porque ellos lo van a hacer nuestras guías. Pero lo vamos a hacer como si fuera puntada y hilván. Vamos a dejar uno. Lo que vamos a hacer es puntada y hilván de bajada. Y luego nuevamente volvemos a subir cubriendo los puntos en los espacios que hemos dejado en blanco. Concluido con este bordado de puntada y hilván, lo que vamos a hacer ahora es rellenar los espacios que hemos dejado en blanco para concluir. Y esto lo mismo lo tenemos que hacer con las otras marcas que hemos hecho por el revés. Empleando la misma gama en un rosa pastel y el turquesa que también predomina en las estampas que hemos elegido. Como detalle, acá en este espacio que nos está quedando de tela, vamos a realizar un par de nudos franceses. Vamos a dar dos las alas. Una, dos. Y lo volvemos a introducir. Ya tenemos uno. Damos el segundo. Una, dos las alas. Y lo insertamos. Y salimos en la parte posterior. Cerramos, ahogamos y listo. En la parte aquí superior vamos a escribir alguna frase, algo que nos guste. También puedo poner el nombre. Lo que vamos a hacer ahora es escribir una frase. Que esta frase lo que vamos a hacer es bordarla. Pero antes le vamos a dar un poco de color porque vamos a emplear crayolas que vamos a pintar por todo lo que hemos escrito. Y sobre ella vamos a marcar, como hemos hecho aquí el arco iris y luego lo vamos a bordar con los hilos que estamos empleando en la parte inferior. Ahora sí, ahora sí, ahora vamos a color, aquí con crayola en color cian o celeste estoy pasando sobre lo que he escrito. Y ahora nuevamente con nuestra aguja lo que vamos a hacer es empezar a marcar por todo lo que hemos escrito. Acá tenemos un paso más avanzado que es con la gama de colores cálidos que ya hemos avanzado. A diferencia del anterior separador que dice vivir feliz, acá tenemos fe, paz y amor. Vamos a concluir con la palabra amor. Y aquí en la parte final donde hicimos el arco iris, hicimos lo mismo con la tapa de nuestro cuaderno. Como les dije, hicimos la puntada y va, luego la cubrimos de subida. Y eso se los digo porque para no abultar, porque si hubiéramos hecho el punto atrás, aquí estaría mucho más el relieve, el hilo. Entonces para evitar eso, evitar jalar, entonces es preferible mejor hacer la puntada y va, de ida y luego rellenar los espacios en blanco. Y el acabado les va a quedar muchísimo más limpio. Estamos empleando dos colores de crayola. Tanto la marrón como la anaranja. En la palabra paz, marrón como amarillo y en la palabra fe, lo mismo que amor. Y ahora lo que hacemos. Vamos a marcar la letra R con la crayola marrón. Y luego le vamos a dar un poco de brillo en el contorno y en el interior de cada letra. Marcar la letra R para bordar. Con este hilo en tono lúcuma o yema, como les dicen, vamos a empezar igual. Hacer la misma puntada. Puntada y va, de ida y luego rellenar los espacios en blanco. Empezamos. Despacio, no hagan fuerza porque puede rasgar aún más la cartulita. Listo, ya concluimos con el bordado. Y por el reverso, hacemos un nudo. Con un nudo pequeño, solamente un nudo. No hagan más nudos porque no es necesario. Porque luego lo que vamos a hacer es pegar una tapa de la misma cartulina para que reforcemos. Aplicamos por todo nuestro separador que ya hemos terminado de cortar. Colocamos tapa que va a poder reverso. No apliquen todo el pegamento de golpe porque se les va a ir secando y van a tener que volver a echar pegamento. Yo les digo que solamente un nudo para que no se les abulte el separador. Y seguimos hasta concluir con todo el pegamento. Que en la parte superior vamos a realizar una perforación. Ya sea con este perforador individual o la perforadora que todos tenemos en casa dentro de los artículos de escritorio. Entonces solamente lo que hacemos es marcar. Ya lo he perforado, ambas piezas, ustedes también lo hacen a la distancia de un centímetro. O sea, del borde hacia adentro de un centímetro, centímetro y medio. No más. Y luego lo que vamos a hacer es un retacito de tela de más o menos unos trece centímetros. Lo vamos a insertar por el orificio. Si ustedes desean hacer nudo o también pueden insertar los dos con una especie de ojalillo. Así. Y jalamos. Despacio. No jalamos muy fuerte porque pueden romper el orificio de su separador. Así. Y listo. Ya lo tenemos terminado nuestro separador. Aquí ya tenemos ya la tapa de nuestro cuaderno listo en colores cálidos sobre nuestro bien reciclado. Y nuestro separador que también combina muy bien. Y no se olviden que no se preocupen que vamos a concluir con la contratapa y el separador en los colores fritos. Que también les vamos a mostrar en nuestras redes sociales cómo estamos concluyendo con este cuaderno. Muchas gracias por suscribirte a nuestro canal, seguirnos en redes sociales, compartir nuestros videos y por formar parte de nuestra graciosa comunidad de BC Learning.